que alegría mis queridos hermanos estamos felices o yo estoy muy feliz porque hoy estamos celebrando la solemnidad de nuestro señor jesucristo rey del universo señor de señores y rey de reyes nuestro rey mi rey hoy también quiero decirles a todos ustedes que estamos también celebrando el último domingo de tiempo ordinario porque empezamos ya el tiempo de adviento el evangelio es tomado de mateo 25 31 46 y nos dice esta maravillosa palabra en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria entonces serán congregados ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda entonces dirá el rey a lo de su derecha vengan bendito de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me hospedaron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme los justos le contestarán entonces señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver y el rey le dirá yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron entonces dirá también los de su izquierda apártense de mí malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento y no me dieron de comer sediento y no me dieron de beber era forastero y no me hospedaron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y encarcelado y no me visitaron entonces ellos le responderán señor cuando te vimos hambriento o sediento de forastero desnudo enfermo o encarcelado y no te asistimos y él le replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron a con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra de dios mis queridos hermanos que evangelio parece que fuera como una adivinanza como si fuéramos nosotros haciendo un juego especial y esto no es nada de juego es algo bastante serio mis queridos hermanos por eso nos dice cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria si mis queridos hermanos y ahí dice que entonces serán congregadas ante él todas 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 las naciones y él allí va a apartar unos de otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos contra las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda bueno mis queridos hermanos aquí nos están dando unas reglas y nos está diciendo atención de una forma clara obra de misericordia obra de caridad que tenemos que hacer las obras acompañada de oración entonces podemos estar al lado de jesús podemos estar en el sitio especial que jesús nos va a colocar a nosotros y es muy sencillo tener piedad ser sensibles con los demás ayudar a los necesitados dar de comer a los hambrientos dar de beber a los sedientos hospedar al forastero caridad 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 por eso dice los justos los justos le contestarán entonces señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver y el rey le dirá yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos lo hicieron conmigo todo lo que hagamos al prójimo lo estamos haciendo a dios cuando ofendemos al prójimo leemos a dios cuando hacemos tanta maldad matamos a los estamos matando a dios cuando chismoseamos hacemos tantas cosas que prepararon mis hermanos conversión 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 y sobre todo cambio de actitud cristiana para mejorar nuestra forma de ser y es el tiempo para que le declaremos que cristo es nuestro rey verdadero rey y que podamos anunciar no hay un rey como jesús y ojalá sea el rey de tu hogar el rey de tu corazón y el que guíe todas sus decisiones bueno hoy que viva cristo rey y recuerde bendiciones 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 para todos ustedes alzaman sube la mano arriba las manos les enviamos las bendiciones y deseos para todos ustedes estaremos orando que viva el rey de fue y es cristo jesús